Este candidato perdedor está diciendo las mismas mentiras que dijo ayer en una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, estamos obligados a desmontar con hechos, con realidades, todas esas mentiras, patrañas, absurdas opiniones y absurdas especulaciones. Él señala, por ejemplo, que 535 máquinas se dañaron y afectan no sé cuántos mil electores. Mentira. Que se dañen máquinas de votación es un hecho usual, habitual en estos eventos electorales. De hecho, el Consejo Nacional Electoral cuenta con una contingencia de hasta el 10%, es decir, 3.800 máquinas de votación. Que se dañen 500, es decir, el 1.2% es una buena noticia porque se espera que se dañe siempre entre el 5% y el 10%. Y esas máquinas son y fueron sustituidas por la contingencia con la que contaba el Consejo Nacional Electoral. 283 testigos fueron retirados a la fuerza, a punta de pistola. No existe un solo registro, un solo video, una sola acta porque, claro, él lo sabe, pero para poder instalar el golpe tiene que meter todas estas mentiras. Señor Capriles Radonsky, en el Liceo Aplicación de la Parroquia El Paraíso del municipio bolivariano Libertador, un grupo de personas, hermanas y hermanos con discapacidad, se dirigieron en un autobús para emitir su voto. Y unas personas de la oposición que se encontraban allí, no les permitieron la entrada porque dijeron que se veían demasiado negros. Fueron las palabras textuales registradas en video. Tenemos ese video. Nosotros denunciamos la contingencia y exigimos que se le permitiera el voto a esas venezolanas y venezolanos, aun cuando fueran afrodescendientes, porque el color de piel no tiene nada que ver con la intención de voto. ¿Sabe qué, señor? Mire, nosotros, igual que usted, tenemos 38.900 de estas, que son las actas de votación. Y en todas esas actas de votación aparece la firma de su testigo con la huella dactilar. Y para desmontarle su mentira, a partir de ahora estamos colgando en la web del Partido Socialista Unido de Venezuela todas las actas de votación. No hemos dormido. Ustedes saben muy bien que en Venezuela el voto es automatizado. Y el escrutinio es automatizado. Y que antes del evento electoral se realizan 14 auditorías previas, incluida la auditoría de la máquina de votación, el mismo día de la máquina de votación, antes de que inicie el proceso electoral. Pero aun así, señor Capriles, aun así en Venezuela, por una petición de ustedes, los opositores, se audita el 54% del total de las cajas de votación. Ya se hizo esa auditoría del 54%. ¿Ustedes quieren hacer más auditoría? Y se la solicitaron al Consejo Nacional Electoral. Ya lo dijo el presidente Maduro, nosotros no tenemos ningún problema en que se hagan las auditorías que ustedes quieran hacer. Por cierto, permítanme mostrar una fotito. No sé si se puede acercar. Este que está aquí es el señor presidente Barack Obama de los Estados Unidos de Norteamérica, votando con una máquina Smartmatic, que es la misma empresa que proporciona la tecnología para la votación en Venezuela. En Venezuela fue antes, mucho más moderno el sistema venezolano, mucho más seguro. Pero, miren, este señor que está aquí es el presidente de los Estados Unidos mostrando su papelito. ¿Ustedes saben cuántas máquinas se auditan en los Estados Unidos? ¡Cero por ciento! Nosotros exigimos reconteo de las elecciones y auditoría de las elecciones de los Estados Unidos, como está pidiendo el señor Kerry para Venezuela. Empiece por su propio patio, señor secretario de Estado de los Estados Unidos. Esto está en la página web del Consejo Nacional Electoral. En esta mesa, en esa mesa que él menciona, de los 712 votos, no señor, hay 712 votos válidos y 1.066 votantes. Lo que pasa es que a ustedes le llevaron nada más, eso es como el radiograma militar ese del Twitter, le llevaron la información de una sola mesa, son dos, son dos mesas en ese centro de votación que está País Venezuela, Estado Trujillo, Municipio Carache, Parroquia Cuica, Centro de Votación, Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia. Mesa 2. Pero da la casualidad que la mesa que usted denuncia, casualidad de la vida, usted ganó allí. La mesa que usted está denunciando, usted ganó. Es decir, que hicimos un fraude, lo hizo usted. Porque usted ganó en esta mesa. Aquí no ganó, lamentablemente en esta mesa no ganó el presidente Maduro. Ganó usted. Es decir, que si alguien hizo un fraude con esa mesa, tiene que haber sido el ganador, porque nadie se hace un fraude para perder. Y solamente un psicópata como Leopoldo López, psicópata que fue el que originó todos los hechos de violencia, trastorno psicopático de la personalidad, ese señor, que es el autor intelectual y material de los hechos de violencia que han enlutado a ocho familias venezolanas, que asediaron todas las sedes del Consejo Nacional Electoral. Fue un golpe contra el Consejo Nacional Electoral y contra la Constitución y contra la institucionalidad.